El proyecto que nosotros estudiamos realizando es un proyecto sobre diversidad cultural que comenzamos a hacer en el área de formación ética con los chicos de Quinto B y de los chicos sale la intención, después de todo lo que trabajamos, de traer chicos de intercambio para poder conocer un poquito de distintas culturas. Tuvimos la posibilidad de contar hoy con muchas nacionalidades de nuestra institución y después de volverles a estos chicos que se ofrecieron a venir, un recorrido por San Carlos mostrándole cómo somos nosotros. El objetivo era principalmente trabajar sobre cómo miramos al otro, el cuidado que tenemos que hacer del otro y un poquito la intención es esta. Por eso los chicos están hoy acá con nosotros. Bien, ¿y cómo es que se han contactado todos estos estudiantes que sabemos que hace algunos unos cuantos meses que están en Argentina? Sí, la mayoría hace cinco o seis meses que están acá. Algunos se van en enero, otros se van en julio del año que viene y los contactamos a través de la organización AFS. Bien, ¿cómo va a continuar la jornada en la mañana de hoy? Bueno, vamos a seguir trabajando un rato más esta mañana con los tres quintos y después con los chicos originarios del proyecto. Vamos a empezar a hacer el recorrido por San Carlos, por la cristalería, vamos a estar en cristalería. Vamos a ir al taller de madera, al taller de cristal, vamos a volver a la escuela, a almorzar todos juntos, a compartir el almuerzo y después a partir de la una y media, un museo, el Eritier y terminamos en el templo. Bien, ¿hay alguna temática además especial que se trabaja aquí en el aula? No, no, no. Básicamente eso fue el proyecto. Bien. Vimos que también los chicos estuvieron practicando un poquito de folclore, algo que les enseñó a los chicos de acá, ¿no? Sí, la idea era que ellos compartan su cultura con nosotros y nosotros con la nuestra. En los distintos trabajos que se fueron haciendo grupales, un grupo se ofreció a enseñarle folclore a las chicas que estaban en ese momento con ellos. Bien. Bueno, vamos a dialogar un ratito con los estudiantes. Les vamos a ir preguntando nombre y nacionalidad. Yo soy David, castellano, David es italiano, y soy italiano. Bien. ¿Nombre y nacionalidad? Yo soy Gretchen de Tarros Unidos. Bien. ¿Nombre y nacionalidad? Yo soy Alessia de Italia. Bien. Soy Amelie de Alemania. Bárbaro. Soy Wani de Tailandia. Bien. Soy Anka de Bárica. Mariano de Alemania. Soy Blanche de Francia. Bien. ¿Qué alta esta chica? Soy Mariana de Italia. Bien. Soy Cosimo de Italia. ¿A mi experiencia acá? Sí. Bueno, a mí era... Yo fui re nerviosa para salir acá, pero la gente acá son re amables. Me ayudan con todo mi idioma y mi familia son amables de ayudarme mucho. Y sí, en mi escuela hago todo lo que hacen los chicos. Y ahora soy re integrado en la cultura, creo que sí. Pero, qué sé yo. Bien. ¿Por qué venir a Argentina? Esa es una buena pregunta. No sé, porque me parecía no mucho distinta de la Italia. Claro. Y por eso me metaba miedo. Y también porque hay mucha gente que origina, no sé cómo se dice, es italiana. Y por eso... Te interesó conocer la cultura. Sí. Bien. Bueno, en los MS que están en Argentina, ¿qué es lo que más les ha llamado la atención? Es difícil. Muchas cosas. A ver... No sé, la manera de la gente relacionarse o como de estar siempre cerca de las personas. Bien. 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 Fue muy difícil aprender el idioma, lo sabían antes del viaje, lo aprendieron aquí. Yo aprendí acá. Y cuando llegué, sabía, hola, cómo estás, gracias. Y ahora sí, me estaba emprendiendo, seguí emprendiendo y quiero seguir, quiero, cuando vuelvo quiero hacer un grupo y enseño España también. Seguro. Bueno, imagino que se llevan unos cuantos amigos, ¿no? A lo largo de todo el recorrido. No solamente en San Carlos, sino por todo el viaje. ¿No? ¿Hablé muy rápido? Sí, muy rápido. Si pudieron hacer amigos argentinos. Acá. Sí, mucho. Los chicos en mi escuela son muy amables e integran muy bien. Y mi escuela hace muchas cosas con eso. Por ejemplo, voy a la casa y relajá la peleta y cosas de eso.